¡Vámonos, compadre! ¡Ya me voy! Con eso me voy, pero si no nos aplauden, nos quedamos otro rato más. ¡Venga! ¡Eso es, compadre! ¡Venga! ¡Vámonos, compadre! ¡Sonríen, compadre! ¡Eso sí está listo! ¡Vámonos a las portas ahogadas! ¿Sí o no? ¡Arriba está listo, señores! ¡Arriba, Chihuahua! ¡Y el que lo dure, el mapa! ¡Allá está! ¡Échale, ven! ¡Échale! ¡Vámonos! Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su revozón deseada que le traje de beso. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su revozón deseada que le traje de beso. Ahora mi armonía Eche el comadre Que se vea la mano ¡Járelo! ¡Eche la armonía! ¡Eche la armonía!